... ...Román Locati es un artista multidisciplinar... ...nacido en Rota con una amplia formación académica... ...y que actualmente pues reside y desarrolla su actividad en Londres... ...en la Tate Britain... ...me gustaría destacar su obra que a través de la simplificación... ...y el reduccionismo de las formas de las figuras... ...pues capta la esencia tanto de la persona... ...como del movimiento y consigue que sus proyectos pues indaguen... ...en la relación entre los seres humanos y su entorno... ...a través de estas representaciones. Había una vez un niño nervioso y lleno de inquietudes... ...llamado Manuel Román... ...que gracias a estas actitudes y probablemente también a la genética... ...que heredó de su madre Rosita... ...pasó a ser conocido como Locati... ...Locati es el nombre artístico de una persona humilde y sensata... ...a la vez que como cosmopolita... ...y rebosante de genialidad. Y quiero agradecer principalmente al director... ...y al antiguo director... ...al saliente y al entrante... ...por darme la oportunidad de mostrar mi trabajo... ...en un espacio que... ...no sé, un espacio muy importante para todo ¿no?... ...porque aquí está la historia de Cádiz... ...y la verdad que me siento muy honrado. ...es una manera de simplificar el trabajo... ...no me gusta, yo no... ...la verdad no son esculturas... ...son como dibujos en el aire... ...tienen una relación con el graffiti... ...con la pintura callejera... ...son líneas y sombras ¿no?... ...es simplificar al personaje. ¡Gracias! 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 Gracias.